Aquí en la intersección de la carrera 46 con la calle 74 encontramos un árbol, este árbol parece que es roble, sí, es roble, y está bien bonito, esa es su pronosidad, está bien bonito, tiene ramas bajas, ahí, están contra el, la caja de la, las ramas reposan en la caja de esta, de los controles de teléfono, de teléfono creo que son esos, controles de teléfono o electricidad, y ahí está la, la rama, está bien, está bien, está bien bonito, no se le ve vestigio de, de, de muérdago, ni de, ni de comejín, aquí está, aquí está, aquí está el calle. Se le ve una hormiguita ahí, se le ve una hormiguita. Ahí está el pie del semáforo, tiene la frondosidad, está bien bonita la frondosidad del árbol. En la esquina, en la carrera 46 con calle 74, Barranquilla.